Muy buenas a todos, estamos aquí en Jar of War 2, aquí con el Doom ahí, el impaciente. Bueno, no es Doom, yo digo Doom, pero es Doom, de Dominic, pero bueno, vamos a ver qué hay aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¡No debería ir! Bueno, eso tiene que doler normal, si ha reventado entero. ¡Oh! Justo lo que quería. Y más investigaciones secretas. ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Madre mía! ¿Qué coño estarán haciendo aquí? ¡Ay, Dios mío! Yo lo esquivo y el otro va recto. Dicen, aquí no pose nada. ¡Ay! 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 No cumplí, solo tuНo durante. Deja de estar. Vale. Creo que hay... Que paré. Lo estaba observando Porque sabía que iba a pasar eso Vamos a separarnos, uno de nosotros tiene que desactivar estas torretas ¿Quién es el camino? ¿Tú o yo? ¡Tú haces bien de cebo! ¡Ring, que venga! ¡Vale, Doc! ¡Muy bien! ¡A adelante! Te aseguro que nuestro concepto de seguridad es muy santo Después de todo, es uno de los pilares de nuestra sociedad Además de la izquierda, claro ¡Pues vaya mierda! ¡De pull! Menudo tinglado tenían montado ahí abajo ¿Y se puede considerar esto pull? ¡La hostia! Desde luego, aquí no lo cierran los personeros del canal ¿Qué coño son estas cosas? Una especie de tanques que infernos Pero que continúe No son infantes No puedo creerme que tengas acceso a esta parte de la instalación ¿Infantes? ¿Eh? ¿Seguro que quieres volver a pasar por esa rutina? El acceso correcto impide situaciones inesperadas y desagradables Te lo aseguro Después de todo, no necesitamos teneros corriendo de un terminal a otro de forma aleatoria, ¿verdad? Mando Mando, aquí Delta ¿Recibe esto? Lo veo, Penny Pero no encontramos ninguna información sobre el tema Es como si no existiera Extraoficialmente Ahora están en un territorio completamente confidencial Posiciones tan buenas como la mía Recibido Delta cierro Estamos jodidos Ay, menos mal que tenemos aquí a Jack Que va a ser todo por nosotros Jack Yo paro a ver que encuentras Quizá en alguno de estos terminales haya información sobre este lugar Y donde coño está la fortaleza de los Locus Os advierto que son sistemas de seguridad de última tecnología que no se pueden burlar Continúa, Jack Tenemos que conseguir esa información ¿Eh? Muy bien, Jack Excepto los niños Eso es lo que siempre dicen En este caso lo estamos haciendo de verdad O al menos estamos poniendo todo de nuestra mano ¿Qué es esto? Parece la voz de Nars, pero menos colgado El viaje al Monte Cadar no será fácil de ningún modo Nos tendremos que mover por la noche, entre las mías Y el presidente Monroe ni siquiera autorizará el uso de vehículos para transportarlos ¿De quién está hablando? No lo sé Dejaré un sistema de seguridad semisensible para proteger la instalación No me gustaría que alguien perturbara el descanso de los cines Y a todos nos gustaría tener la oportunidad de estudiarlos a medida que crecen Me da un poco de vergüenza admitir que el sistema de seguridad está basado en mi personalidad Pero... Jack ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño es eso? Nada Si fuera vosotros empezaría a salir de la instalación El número 2 ¿Qué coño es eso? Lo que pasa es que no hay una instalación ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Seguimos a ti A continuación Es lo que pasa Que el año Es lo que pasa Solo Aquí Que el año Bueno . Exacto Teo A continuación seeing ¡Ojo! Y el otro se lo lleva, ¿sabes? Sigue, evidentemente. No te has leído el resumen antes de venir aquí. He muerto. ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¿Están fucinando? ¡Oh, loco! ¡Vamos, tifón uno! ¡Vuelve a tu agujero! Estaba muy tranquilo. ¡Venga, sir! ¡Operento! ¡Vamos, vamos! ¿Para qué viene? Quebra ¿Existe otra forma de proteger nuestro futuro? ¿Qué sería nuestra estructura? ¡No! 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 ¡No está claro que este salado está controlando la seguridad! ¡No! 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 ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Alguien más? No, no. ¿Alguien más? ¡Cantellamas! 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 Humanos. ¡Fuego! 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 ¡No! ¡Dum! 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 ¡Por aquí no estará! ¡Esto, verdad! ¡Sí, sí! ¡Pues ya está! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Un poquito aquí! ¿Hay alguien más por ahí? ¡Pero que no! ¡Varillas! ¡Toma fuego! ¡Toma fuego! ¡No puedo dispararme! ¡Oh, genial! ¡No puedo dispararme! ¡No puedo야�! ¡Yup! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Alguida! ¡Toma! ¡No puedo! ¡Toma un jueguecito! Igual tenía frío. ¡Que la gana afuera! ¿Se hizo papelita? ¡Eh! ¡No me tienes que matar! Tiene que dejarme... Así que en plan... ...mesangrándose, venir del DOOM y meterme un puñetazo... ...y curarme. ¡No vale! ¿Dónde están? Bueno, supongo que no siempre están tardados. ¿Cuál es por el granizo, no? ¡Sí! Lo que quita vida es... ...el granizo ese... ...extraño, pues se me han matado. Pues anda bien como que caen cristales. El granizo asesino... ...de los colegas. Quizá deberíamos ir a ese vagón. ¡Bien! ¡Pero tenemos que buscar la forma de llegar! ¡No lo lograremos con este granizo! ¡Humanos! ¡Humanos! ¡Infoyas! ¡Vamos! ¡Juve! ¡Vamos! ¡Tienes un agujero de armas! No hace falta... ...el... ...lanche... No! ¡Que da el lanche! ¡No está! Lleva nadie. vale Suelo, al suelo No tengo nada Otro agujero de larvas No sé No tengo ganadas Ahí está el colega Tengo un minuto ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Ahhh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. ¡Quizá podamos abrir estas puertas para buscar un refugio! Y el más enemigo, supongo, ¿no? ¿Quién da? ¡Muere el papel a suelos! ¡Detrás de las barreras! ¡Nadie! ¡Vamos! ¡No puedo tomar! ¡No! ¡Venga! ¡Vamos! ¡No! ¡Granada afuera! ¡Joder! ¡No llega a nadie! ¡Vuelve a ver nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedo romper! ¡Vamos! 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 A ver si por aquí hay más suerte ¡Vamos! 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 granizo que no veas los granizos ooooh estás partido pero por que? te ha quedado en la cabeza el granizo se me ha abierto patas estás partido nooo, estás trampas ¿dónde he estado? ya me he perdido este lugar se está desmoronando tenemos un agujero de larvas uuuy, estás lejos estás muy lejos sí, pero bastante y no . . . No podemos abrir estas puertas para buscar un refugio. He quedado mucho un trabajo limpiando. Ya, eso es algo más. Por eso digo que sale esto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Agachete. ¿Qué? ¿Dónde? ¡Dónde está el gato! ¡Dónde está el gato! ¡Dónde está el gato! ¡Al suelo! ¡Está aquí el colega! ¡Ahora tengo que ir recto! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Uno me da nada! ¡Oh! ¡El arma se ha vuelto fiesta! ¡No me da nada, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ostia, ostia, ostia! ¡Malo! ¡Dónde está nuestro tanque! ¡Vir! ¿Cuál es tu estado? ¡Mésimo, tío! Seguimos atrapados y al centauro le están dando para el pelo! ¡Joder! ¡Salgamos de aquí! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me traje el coche! ¡Dónde está el rollo! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Tenemos una rueda de arma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Ah! ¡Vamooo! ¡Vamos! ¿Pero qué? Vale, ¿un 7 me corre? Vale, perfecto. Ah, ya falta un poquito. ¡Vuelves! ¡Vuelve para el fuego! ¡Cabo la puta ya! ¡Estoy parado! Eh, vale, aquí estoy... Mir... Call... ¿Dónde estáis? ¿Dónde demonios estáis? Ah, me está allí. Estáis, me quedo pegado de camino. Bien, llegamos. ¿Cuál es el estado del centauro? Doños menores, pero lo tenté reparado en un minuto. Ah, mierda... ¿Cómo estáis? Bien, arréglalo, ¡les contendemos! Bien, ¿qué tal vamos? Intento, deja de joderme. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, salimos de la mansión. Almacén, base secreta rara. ¡Suscríbete! Los datos son correctos. Deberíais encontrar la entrada a la montaña desde allí. Recibido control. Delta encierro. Encontramos la entrada y ¿qué? Pues hablamos. La teoría de pared es muy fácil, ¿no? Hasta el siguiente episodio controlaremos este tanque y explotaremos cosas y aplastaremos cosas también. Así que esperad el siguiente episodio porque supongo que va a explosiones, aplastamiento y cosas guay. Pues eso, hasta el siguiente episodio. ¡Adiós!